Mira cómo está de alto Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir Ya todos son recuerdos tristes que tan solo borrarías tú aquí Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti a mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Querida, te extraño y no sé vivir sin ti A mi lado yo quiero morir A mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Te quiero amor Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Te quiero amor Te quiero amor 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 Te quiero amor 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 te quiero amor Te quiero amor cada día más grande por quererte así, el amor que siento yo por ti, no puede compararse, ni con el mar y menos con el sol, no puede compararse por quererte así, el amor que siento yo por ti, es cada día más grande, necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más, necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo es solo para ti, es solamente por tu amor, necesito amor. Me pregunto si un día serás, completamente mía, como te soñé, me pregunto cuánto tiempo más, esperaré mi vida, como me duele ver que tú no estás, aquí entre mis brazos, como te soñé, me pregunto si un día serás, completamente mía, necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más, necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo solo para ti, si estoy viviendo solo para ti, es solamente por tu amor, necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más, necesito amor, no me interesa nadie más que tú, sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se te olvidó, sabes a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amaba, igual que yo, que no estoy de razones, pa' despreciarte, y sin embargo, quiero que seas feliz, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, dile al que te pregunto, que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y allá en el otro mundo, en vez de tu memoria me borre a mí, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí, y allá en vez de infierno encuentres gloria, el día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó, el cielo con la tierra se juntaron, y todo quedó negro en derredo, sabías que ya tú no me querías que tu alma ambicionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos, yo puse mi esperanza en tu cariño creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión, el puesto que dejaste está ocupado se ha vuelto a enamorar mi corazón, no debes de culparme si he cambiado tú fuiste el primero que cambió yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón pues cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión el puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón no debes de culparme si he cambiado, tú fuiste el primero que cambió tú fuiste el primero que cambió uuuh 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 Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar y sufrir, querer es cosa Y el que ama pretende ser ti Y el que ama su vida la da El que quiere y pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere y pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar Y el amor no conoce en general Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y las dos Es buscar el oscuro rincón Es mordir, arañar y besar Es deseo jugar, es deseo jugar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere y pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere y pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Dudo lo que pasa Pero ya de aquellos tiempos Nada queda Yo sigo siendo igual Pero aquel hombre No es el mismo que antes era Le pido que me ame Y mil pretextos De fastidio siempre inventa Yo trato de entenderlo Pero él Nada me dice Y más se aleja ¿Qué es lo que tiene? Él Que no me mima Ni me quiere Como antes ¿Qué es lo que tiene? Que siempre trata De eludirme Y escaparme ¿Qué es lo que tiene? Que hasta rechaza El simple beso de llegada Será mi piel cansada Que no le dice nada O me lo quita Algún amante Noche en una iglesia Junto a Dios Y doy el sí Porque lo quiero Mañana es en mi casa Junto a él Y ya no siento Ni el invierno Tardes de sentirlo Todo mío Compartiendo fantasías Horas de soñar Horas de soñar Y de luchar Bebiendo penas Y alegrías ¿Qué es lo que tiene? Que no me mima Ni me quiere Como antes ¿Qué es lo que tiene? Que siempre trata De eludirme Y escaparme ¿Qué es lo que tiene? Que hasta rechaza El simple beso de llegada Será mi piel cansada Que no le dice nada O me lo quita Algún amante ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Lida Agua de la fuente Linda Dulce e inocente Ahora que te abrazo Pienso en otra Linda Corazón de seda Linda Antes que suceda Antes de temerme dentro Escucha Linda Te voy a ser sincero No estoy pensando en ti Y no No quiero lastimarte Robarte tu primera vez Pensando en otra Linda Abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si no quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda Besos de aire puro Linda Quiero estar seguro Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Hace modo que te sienta Que el amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Dime Dime Que pudo tener ella Que hoy Que hoy Que hoy no tengas tú Hoy Que no sé lo que soy Si soy un sueño O mar de dudas Que quiere amarte Linda Linda Besos de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Hace modo que te sienta Que el amanecer Que el amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Linda Besos de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Antes que se junten Nuestros cuerpos Linda Hace modo que te sienta Que el amanecer Sorprenda mi silencio Sobre ti Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Y el estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido Por favor Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves Tú quieres el olvido Y yo Sigo aferrándome Al sueño Y la utopía De Seguir amándote No encuentras ya satisfacción Más que humillándome Y no me importa Ves Sigo esperándote Emborrachándome Con tus recuerdos Tus desaires Y mis miedos Tú vacilándome Tú vacilándome Y yo esperándote Y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay Que va burlándose Y espera que este amor sin más Vaya apagándose Vaya apagándose Que yo te olvide Que yo te olvide Puede ser Aniquilándome Aniquilándome Y yo esperándose Y no me importa Y no me importa Ves Sigo esperándote Sigo esperándote Y yo esperándote Entre las sombras De mis dudas Al final A esta fotobra Que me angustia Que me nombra Lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme Y tú consigues Enervarme Más y más Borrarte un golpe Nuestro ayer Cual que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándote Tu worry Llega Lo que tú Queda Queda ¿Qué o Puebla Queda 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 Tira Queda Y no me importa ves, sigo esperándote, emborrachándome Con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final A esta fotobra que me angustia, que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y consigues enervarme más y más Borrar de un golpe nuestro ayer, cual que borras un papel Tú vacilándome y yo esperándote Tú vacilándome y yo esperándote Tú vacilándome y yo esperándote Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo ¡Ey! ¿Qué me pasó con ti? ¿Qué hiciste en mí? ¿De qué me diste en tus besos? No que sí, no que sí, no que sí ¡Ay! Quiero sentir de nuevo tu piel en mí Ves a tus labios Ves a tus labios, peinar tu pelo, verte otra vez Ves a tus labios, peinar tu pelo, verte otra vez Ven, ven a bailar conmigo Quiero todo, quiero todo Ven, ven, dame tus caricias Quiero todo, quiero todo A cada instante, ¿qué pasa? Y quiero más y más de ti A cada instante, ¿qué pasa? Y quiero más y más de ti Ay, qué me pasó contigo ¿Qué hiciste en mí? Di que me diste en tus besos, que en lo que sí Ay, quiero sentir de nuevo tu piel en mí Ves a tus labios, peinar tu pelo, verte otra vez Ves a tus labios, peinar tu pelo, verte otra vez Ven, ven a bailar conmigo Quiero todo, quiero todo Ven, ven, dame tus caricias Quiero todo, quiero todo A cada instante, ¿qué pasa? Y quiero más y más de ti A cada instante, ¿qué pasa? Y quiero más y más de ti A cada instante, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Por amor todo lo que me das hace que me sienta tan feliz Cada vez tengo más ansiedad de sentir tu cuerpo junto a mí De poder tu rostro acariciar, con mis manos ardientes tus sueños desnudar Perfume hay en tu piel, tu magia y tu mirar Dulce como la miel, tú eres al besar Por eso y mucho más, nada es igual sin ti Todas mis ansias tú puedes cubrir Cada vez te necesito más, porque tú eres mi otra mitad Hay en ti lo que siempre busqué, comprensión, cariño y placer Cada vez adoro mucho más, la ilusión del beso que te di La primera noche de amor, en que nos entregamos sin vacilar los dos Perfume hay en tu piel, tu magia y tu mirar Dulce como la miel, tú eres al besar Por eso y mucho más, nada es igual sin ti Todas mis ansias tú puedes cubrir Cada vez adoro mucho más, la ilusión del beso que te di La primera noche de amor, en que nos entregamos sin vacilar los dos Perfume hay en tu piel, tu magia y tu mirar Dulce como la miel, tú eres al besar Por eso y mucho más, nada es igual sin ti Todas mis ansias tú puedes cubrir Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Por amor todo lo que me das, hace que me sienta tan feliz Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Por amor todo lo que me das, hace que me sienta tan feliz Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Cada vez te quiero mucho más, cada vez deseo más de ti Tú no estás y me pregunto Por qué te habrás marchado llevándote mi amor Y a mi jardín se ha marchitado, pues tú eras primavera, que le dabas color. Vanessa, ven junto a mí, volverás a ser feliz, ven a mí, abrázame, volvamos otra vez hasta donde, 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 donde. Nace mi amor, que sea por siempre, será mejor, van a saber a mí, si ven, 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 ven a ver a mí. Nace mi amor, que sea por siempre. Vanessa, ven junto a mí, volverás a ser feliz, ven a mí, abrázame, volvamos otra vez hasta donde, 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 Nace mi amor, que será por siempre, será mejor, Vanessa, ven a mí, ven, 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 ven a mí. ¡Gracias! Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas Buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés mujer, mujer Yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amará Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Cuando cumplías aquel día veinte años Yo contabas en tu alma mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez Y que en mis brazos no viva contigo En sueños te amaré 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 Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Para dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz, agua de tu ser Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, de tu ansiedad Háblame de ti, te hablaré de mí Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríe de ti, de tu ansiedad Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad Háblame de ti, de tu ansiedad Agua 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 de tu ansiedad Háblame de ti Pobre va el loco, hace de todo un poco, arrastrando su melancolía Mira hacia el cielo, intenta alzar el vuelo, te da igual que al mirarlo se rían Camina ausente, si le sigue sus sombras inquieta Cuenta la gente, que de noche se vuelve poeta Dice que el mundo lo inventa un vagabundo, aburrido de no encontrar nada Dice que hay duendes viviendo nuestras mentes y que él puede escuchar sus pisadas Hace unos días, que se mira las manos vacías Cuenta la gente, que por loco de amor se moría Vive en un puente, no es un hombre corriente, no le gustan las puertas cerradas Si hay luna llena, se olvida de sus penas y se pone a cantar con las ranas Hace unos días, que se mira las manos vacías Cuenta la gente, que por loco de amor se moría Por ahí va el loco, hace de todo un poco, arrastrando su melancolía Mira hacia el cielo, intenta alzar el vuelo, te da igual que al mirarlo se rían Camina ausente, sigue y sigue sus sombras inquieta Cuenta la gente, que de noche se vuelve poeta Hace unos días, que se mira las manos vacías Cuenta la gente, que por loco de amor se moría Quenta la gente, que por loco de amor se rían Quenta la gente, que por loco de amor se moría Quenta la gente, dos libros y con el lugar de amor sesan� Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme No quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la vida Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partí La 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 la'... La 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 la... La la la... La, 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 la... Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final vea claro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final vea claro que te estás burlando Y al final vea claro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Que fui tuya que tu sombra y tu día Que la dueña de tus noches vacías Esa luz que iluminaba tu vida Ya lo sabía Ya lo sabía Que la gota que la gota que la gota que llenaba tu copa Que fui brisa, que fui mar, que fui toda La razón que apoderaba tus horas Ya lo sabía Ya lo sabía Lo que no sabías era que yo sabía Que me engañabas Que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía Que me fingías cada vez que venías Que era mi cama un puerto más en tu vida Tú no sabías Que lo sabías Lo que no sabías era que yo sabía Que me engañabas Que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía Que me fingías cada vez que venías Que era mi cama un puerto más en tu vida Tú no sabías Que lo sabías Que fue techo, que calor, que fue lecho El mejor de tus momentos secretos Ese frágil prendedor en tu pecho Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Que fui esclava, fui eslabón y cadena La que estaba cada vez que quisieras Ese cuerpo esperándote Ese cuerpo esperándote afuera Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Lo que no sabías Lo que no sabía Lo que no sabías Era que yo sabía Lo que no sabía Era que yo sabía Que me engañabas Que me engañabas Que era todo mentira Lo que no sabías Era que yo sabía Que me engañabas Que me engañabas Que era mi cama un puerto más en tu vida Tú no sabías ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida? ¿Un fracaso de amor? ¿Una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo A una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos Un día en la vida juguete de amor Quizás asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel? Que no busca momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama De un dolor sentimental ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando Pues de verdad Yo también soy sentimental Aquel que no fue por lo menos Un día en la vida Un día en la vida Una juguete de amor Quizás asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel? Que no buscó momentos felices Para olvidar Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción Si un amor ardiente Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama La llama de un dolor Sentimental ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando Pues de verdad Pues de verdad yo también soy Sentimental 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 Angélica, cuando te nombro me vuelve a la memoria Un valle, pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Un valle, pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño, baloma, mi pobre alma Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu querer bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Tus párpados, si por instantes te vuelven los ojos mansos Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago La sabana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha No es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu querer bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame, de vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame, de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame, de vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más que me abraces fuertemente en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre que me enumbre es un rayo de luz No se envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar de un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pero sí una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Mírame, de vez en cuando siento en el amor Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Mírame, de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra es un rayo de luz Que en penumbra nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pólvora que pueda estallar Y así me tengo que amar Y así me tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pero hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña a vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame Mírame Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños, soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol y tú, la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche, y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos, y se quedarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa, y tu montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. Amada mía, después de tantos mares. 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 Yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu piel me rosa, tu voz me toca, tu voz me toca De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu boca, tu boca, tu voz me toca Recorre cada rincón que tiene mi ser que tu amor provoca, tu amor provoca Es que te quiero, te quiero, te quiero, quiero y por ti me muero Ay, como te contaría que eres distinta a todas las otras, todas las otras Que no me bastó quererte solo una vez y olvidarte ahora, olvidarte ahora Y si me sigues queriendo muchacha mía, no me abandonas, no me abandonas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Besar tu boca Ay, besar tu boca Y si me sigues queriendo muchacha mía, no me abandonas, no me abandonas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Besar tu boca Ay, besar tu boca Ay, besar tu boca Besar tu boca ¿Quién no es amor mío como una gota de rocío? Agapimú Entras en mi cuerpo como la lluvia, entra en mi huerto Agapimú Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre Agapimú Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura Agapimú Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío, ni más ni menos amor mío Agapimú 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 Agapimú, Agapimú Me hablas al oído y todo tiene otro sentido Agapimú Agapimú Agapimú, Agapimú Agapimú Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimú, Agapimú, Agapimú Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú, Agapimú, Agapimú Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada, eres como el río que va regando el amor río, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Quédate conmigo que pongo al cielo por testigo, Agapimú, 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 Agapimú Quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Eres el sol cuando aparece, eres la espiga cuando crece, eres fuego y frío y más ni menos amor río, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Me siento entera como la blanca primavera, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Eres fuego y frío, mi más ni menos amor río, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida ¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando, te imagino en el mar Y me estoy bañando, porque yo quiero placer en ti Y sentir contigo, con ser fino a darte amor Yo no lo consigo, y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando, tanto, tanto amor Los dos disimulando Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa Tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti Y sentir contigo, con ser fino a darte amor Pero yo, no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Lo estás disimulando Oh, 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 oh No lo consigo Y vengo Tanto, tanto amor 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 Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor un buen recuerdo en mi memoria, mata tu fiebre que hoy por hoy es transitoria, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura, tu bien lo sabías, yo no soy aventura y jugaste conmigo, soy pasión y ternura, tu cínico amigo, yo no soy aventura y tu ni lo sabes, yo no soy aventura de un cuarto sin llave, si fui en ti noche oscura, vete y no inventes quejas, yo no soy aventura, pude ser tu pareja, yo no soy aventura de dos o tres días. Vete, no siembres en mi piel caricias nuevas, vete, a darme un solo beso ni te atrevas, trata de ser un buen recuerdo en mi memoria, mata tu fiebre que hoy por hoy es transitoria, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura, tu bien lo sabías, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de un cuarto sin llave, si fui en ti noche oscura, vete y no inventes quejas, yo no soy aventura, pude ser tu pareja, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de dos o tres días, yo no soy aventura de un cuarto sin llave, si fui en ti noche oscura, vete y no inventes quejes. Comenzaste a presionar mi cariño Tus caprichos te alejaron de mí Y de pronto te has cansado de todo el amor que te di Me debajo en un infierno de celos He perdido a mis amigos por ti Y tú sigues este juego, no te importa hacerme sufrir Alma de diamante, corazón de hielo Yo soy de una raza que perdona pero que no olvida jamás Y voy a vencerte con tu mismo acero Dentro de mí hay un guerrero Samurai Siempre logras que regrese de nuevo Siempre logras que suplique tu amor Cuando pones en tus besos todo el fuego de la pasión Hoy por fin yo conseguí rechazarte Y tu reino me aprisiona ya más He logrado liberarme de tu cárcel de vanidad Palma de diamante, corazón de hielo Yo soy de una raza que perdona pero que no olvida jamás Y voy a vencerte con tu mismo acero Dentro de mí hay un guerrero Samurai Samurai ¡SAMU! 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 Alma de diamante, corazón de hielo Yo soy de una raza que perdona, pero que no pida jamás Y voy a vencerte con tu mismo acero Dentro de mí hay un guerrero Dentro de mí hay un guerrero Saburay Soñaba dibujando estrellas en el árbol de la imaginación Allí a donde nací, en ese pueblo gris del norte minero En todas las revistas de moda que veía, quien posaba era yo Y cuando al despertar la cruda realidad se me venía encima Era una losa que tiraba de mis pies, más pesada cada vez Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más que quiero, me encuentro nunca verdadero amor Invierno con verano, del uno y otro lado del hemisferio estoy Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más que quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más que quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más que quiero, no encuentro nunca verdadero amor Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón Siempre de paso, por más que quiero, no encuentro nunca verdadero amor Por las noches no adivino, cuál es el mejor camino para llegar a ti Por las noches no presiento, cómo hacer tus sentimientos favorables a mí La mañana ya se acerca, me da vueltas la cabeza, de pensar tanto en ti Y si un genio apareciera, si un deseo me cumpliera, le pediría así Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti, quiero llenarme la vida de ti Y es que quiero que tú te enamores de ti, quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor, quiero tenerte muy pronto Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Me da envidia que el amigo, vive alegre su destino, tiene por quien vivir Me da pena mi tristeza, y coraje mi torpeza, por no hacerte de mí Y no sé qué pasaría, ni qué cosas tú dirías, si estuvieras aquí Pero hoy lo he decidido, hoy me cruzo en tu camino Y hoy te voy a decir Que quiero llenarme los ojos de ti, quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor, quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto aquí, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti, quiero llenarme las manos de ti, quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor, quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto aquí, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú te enamores de ti, es que quiero que tú te enamores de ti, es que tú te enamores de mí